¡Llegámoslo, cabrón! ¡Llegámoslo, cabrón! ¡Llegámoslo, cabrón! ¡Ahí! ¡Iniciativa, iniciativa! ¡Llegámoslo, subidámoslo! ¡Voy a molestar, voy a molestar! ¡Ahí va! ¡Lo voy a sentar! ¡Lo senté, lo senté, lo senté! ¡Ahí, ahí! ¡Cabro, cabro! ¡Oh hermano, gol! ¡Gol, hermano, gol! ¡Gol, vamos! ¡Ganamos por la chuncha, güey! ¡No, tranquila! ¡No! ¡Está vencido! ¡Vamos, Dios mío! ¡Oh hermano! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Oh, bríjido!